¡Ahhh! 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 ¿Por qué te llevan detenida? ¿Te dijeron? ¡No! ¿No te informaron nada? ¡Ahí te lo pido! ¡No me la manasa pacíficamente! Bueno, es diferente porque... ¡Oh, oh! Así actúa la policía en Santa Fe, eh. gente pintando en la plaza mientras... están reprimiendo en el Congreso y así actúan. Así. Así actúan. A una piba se llevan detenida. Le acabamos de preguntar al oficial. No, le acabamos de preguntar al oficial. No hay razón. No explican la razón por la cual se están llevando detenida a una persona. Es una chica que además está golpeada y que... es brutal porque... están haciendo un medio operativo e incluso están denunciando que los organismos de derechos humanos no podemos estar acá. O sea, no podemos estar acá decidiendo la... y... en la puerta de la Comisaría Segunda de Rosario venimos acá hoy más temprano después que nos enteramos que se llevaban detenidos a siete pibes cuatro pibes y dos pibes y tres pibas que estaban en la plaza 25 de Mayo pintando un mural después de la ronda de las madres y un operativo descomunal de la policía se llevó detenido. le pedimos que nos informen ahí en la plaza 25 de Mayo a dónde se los llevaban y no nos dijeron nada tuvieron una hora arriba del patrullero sin informarnos a dónde carajos se los estaban llevando a nuestros compañeros. Están en jefatura pudieron entrar a verlos y consultarles también les llevaron agua un día como hoy casi 40 grados y no nos dejaban ni siquiera que les aceptemos agua cuando estaban arriba del patrullero. La policía actuó de manera brutal hoy lo que hizo es descomunal no podemos permitir que pase algo así Pujaro se comió el discurso de Patricia Bull y no puede tratar así a la juventud y a los que peleamos para defender la cultura la educación pública la salud es un desastre lo que hicieron hoy nos vamos a quedar acá en la puerta de la comisaría a esperar a que liberen a nuestros compañeros y compañeras.